La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó la mañana de este jueves 7 de junio que se mantiene la contingencia ambiental fase 1 en el Valle de México, por lo que no tienen permitido circular vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, así como automóviles con holograma 1 con terminación de placa impar y todos con holograma 2. Las autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, integrada por los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro informaron que los automotores con holograma 0 y 00 están exentos de lo y no circula en esta contingencia. Tampoco podrán transitar entre las 6 y las 10 horas las unidades de transporte de carga con placa federal o local, unidades con placas de circulación del extranjero o de entidades federativas fuera de la Megalópolis y vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo, con holograma 1 y 2, terminación con placa non, de 5 a 22 horas. La Comisión Ambiental informó anoche que se registraron 162 puntos en el índice de calidad del aire, por lo que se declaró la fase 1 de contingencia ambiental. De acuerdo con el pronóstico de calidad del aire, este jueves prevalecerán las condiciones de estabilidad atmosférica, por lo que la contingencia ambiental por ozono se mantiene en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México y se emitirá un boletín, hoy a las 10 horas, para conocer las condiciones que presenten sobre la calidad del aire. Notimex.